Miren acá con Don Felipe Caliendo, que no, no se equivoquen, no pasó a la villa, no. Estoy salvada por ahora. Claro, no, pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa otra historia? ¿Cómo se llama? Que acá dice una cosa y después dice otra. Claro, le preguntamos, bueno, ¿se están saliendo? No, con Paloma Castillo. No, no. Nos estamos conociendo. Eso. Y después dijo, sí, ya hay más que una amistad. Somos más que amigos. Uno le pone empeño para generar vínculos de confianza. ¿Y entonces? ¿Y cómo se llama? ¿Y se entera uno por otro lado? No, pero de ninguna manera hay contradicción, sino que solamente es cuidar un poco lo que va pasando, digamos. ¿Y qué va pasando? ¿Qué es infertil? El público lo pide. Ah, el público lo pide, bueno. No, pero ve. Porque tuvimos una conexión bacán de energía, así lo llevamos súper bien. Así se llama ahora. Conexión bacán de energía. Conexión bacán de energía. Más que amistad, Jaime. Ahí está. Mira. Sí. Les vamos a recordar que en capítulos anteriores, Paloma Castillo renunció. Se fue rojo el color del talento y ahí está. Está con Oscar, está con Rodrigo y arriba ya está Felipe y al lado está... Estábamos haciendo música, de hecho está la guitarra. Está la guitarra y se alcanza a ver, pero ningún acorde. Qué hicieron, qué tipo de canción temática que... Estuvimos con Oscar, Oscar cantó canciones de Víctor Jara. Qué lindo. Yo canté unos reggae, estuvimos ahí fluyendo con la música. No ha hecho reggae acá. No, no ha hecho reggae. Eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Bravo. Entonces, esto quedó en... Tenemos una química. ¿Cuál fue la palabra eso? Tenemos buena energía juntos. Una buena conexión. Una buena energía. Ya. Ahora. Yo tengo otra fuente de información, Felipe. ¿Ah, sí? Es creíble. Fidedigna. Sí. Veamos tvn.cl, Jaime, por favor. A ver qué dice la fuente fidedigna. Aquí está. A ver. Mira. Te quiero preguntar. ¿Te gusta Paloma Mami? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De gustarme así como te sí o no. ¿Sí o no? Te puedo responder sí. Ya. Con eso me quedo. ¿Listo? ¿Le gusta? Ojalá que no me guste. ¿Por qué me gustan los senteros? Entonces, usted se está preguntando en la casa. ¿Qué? ¿Qué van a decir con esta energía? ¿Qué? Bueno, eso me gusta. ¿Se están conociendo? Sí. Hay más que una amistad. Claro, pero es lo que he dicho. No estamos conociendo... ¿No está lloviendo? No. No está lloviendo. Este... Ahí. El agua. ¿A cuál entró agua? Este. Ahí está. Ahí está. Estamos en vivo, por si acaso. No hay cómoda. Son las 19 con 16. Usted estaba diciendo algo. A lo mejor era una señal para que nos hablaran. Sí, para que nos hablaran. Confiemos en eso. Lo salvó. Eso. Lo salvó. El micrófono. Sí, no, pero todo bien. Paloma es una gran persona. La he conocido mucho mejor. ¿Ah, sí? Y es bacán, es bacán ella. Esa cámara es suya porque... A ver, espérate. Sí, me confirman que... ¿Cómo? ¿Qué pasó con Juan Ángel? Ah, le estaba preguntando a usted qué pasó con Juan Ángel. Es que yo no tengo respuesta a eso. Yo me empecé a conocer con ella. Nos empezamos a llevar bien. Nos veíamos más de la cuenta. Y son cosas que van pasando porque... Son cosas que se dan y que... No sé por qué. No. Oye, el público... Fea la actitud. Preguntemos a Juan Ángel para ver qué dice. Juan Ángel Mayor. A ver. ¿Cómo se da? Sí. ¿Qué? ¿No se escucha? No se escucha. Claro. ¿Se escucha perfecto? Sí, es que Felipe le mandó el micrófono a Juan Ángel. Se escucha perfecto. Cariño. Puedo decir, la verdad es que... Como dije, le dije a la paloma esa vez, le dije, le deseo el mayor duro de éxito. Y uno se puede juntar con quien quiera. Y aparte que, como dije en el pastiche, era solamente una flor. Pero hay muchas flores y no me voy a quedar sufriendo por ellas. Así que... Gracias, Juan. A mí me gustan todas las mujeres y yo las admiro mucho a todos ustedes. Ah, me gustan todas las flores. Y soy... No, a mí me gusta desear y... Eso. Le deseo el mayor duro de éxito. Gracias. Igual estuvimos conversando anoche un poco. Gracias, Juan Ángel. ¿Felipe quiere decir algo? No, está bien lo que dice Juan Ángel. Son cosas que se dan, de verdad. Como voy a poniendo más en serio el tema. Son situaciones que se van dando solas. Y con la paloma fue así. Y es bacán, pues es bacán. Y lo que dure o si no resulta o si resulta o no. Lo importante es siempre estar feliz y ser sincero y siempre decir la verdad. Y yo no tengo tapujo en hablar las cosas como son. Todavía dice, el karma existe. Miren, vamos a ver. El karma existe. Atención, vamos a estar monitoreando. Un saludo. Un saludo. Un saludo.